La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre ¡Ale, desea la gloria! ¡Aleluya, amén! ¡Aleluya, amén! Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo ¡Ale, desea la gloria! ¡Ale, desea la gloria! ¡Aleluya, amén! ¡Aleluya, amén! Gloria a Dios, gloria a Dios, el Espíritu Santo Gloria a Dios, gloria a Dios, el Espíritu Santo ¡Ale, desea la gloria! ¡Ale, desea la gloria! ¡Aleluya, amén! ¡Aleluya, amén! Gloria a Dios, 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 gloria a Dios Lectura del libro de Isaías El Señor quiso titularlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia prolongada sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos porque cargó con los crímenes de él. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. Y su misericordia llena la tierra. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Los ojos del Señor están puestos en los que esperan su misericordia para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de alma. Y que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengámonos firme, mantengamos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras habilidades, sino que ha sido probado en todo como nosotros, menos en el pecado. Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Palabra de Dios. Gracias, Señor. El Hijo del Hombre ha venido a servir y dar su vida en rescate con muchos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago, Pablo y le dijeron Maestro, queremos que nos hagas lo que te vamos a pedir Les pregunto, ¿qué queréis que hagan con vosotros? Contestad, con celos sentados en tu gloria, uno a tu derecha, otro a tu izquierda Jesús respondió, no sabéis lo que pedís ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber o bautizaros en el bautismo con que yo me voy a bautizar? Contestaron, podemos Jesús respondió, el cáliz que yo voy a beber lo que pedís Y seréis bautizados en el bautismo con que yo me voy a bautizar Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda No me toca a mí conceder Sino que es para quienes están reservados Los otros días, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan Jesús llamándonos, les dijo Sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos, los tiranizan Y que los grandes los sufrir, no será así entre vosotros El que quiera ser grande entre vosotros, que sea otro servidor Y el que quiera ser primero, que sea esclavo de todos Porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido Sino a servir y dar su vida en rescate por muchos Palabra del Señor Amén Como yo lo conozco, de por hecho que todo el mundo lo conoce No tiene por qué ser así, ¿verdad? A Paco sí, a Paco lo conocemos todos Porque Paco, dentro de la cuarta persona de la Santísima Trinidad Ha sido casi de todos los dioses discolos Hasta que uno lo conoció con un pelo Que se ya, de los anales de la historia El sacerdote que ha leído el Evangelio es don Antonio Agurero Sacerdote de San Sebastián de Coim Venezolano de origen Y preguntándole un gran servicio a la Iglesia de Palabra Muy bonita la historia, ¿verdad? Como nos vamos a comentar, como Donde hubo necesidad, hubo que compartir Donde ahora hay necesidad Son capaces también ellos de compartir Esta Iglesia universal Y esta Iglesia que muchas veces se nos olvida Que pertenecemos a ella Hay gente todavía con un corazón grande Y eso es lo que nos está convocando aquí esta tarde, ¿verdad? Un corazón grande que Sí que es verdad que en los momentos de palabra Es fácil tenerlo Pero que en los momentos de angustia Y de debilidad Cuenta mucho más Cuando las cosas nos van bien Que nos va todo Y venimos pa'lante que todo lo podemos Cuando las cosas nos van mal Cuando nos achancamos Y a ella nos aplastamos Y a ella nos marchamos Y a ella nos quedamos Y de ella nos salimos De esta realidad El Señor también nos va a dar algo muy importante Lo hemos escuchado en la primera lectura Y es que el Señor viene a estar con nosotros Y en nosotros durante toda la vida Durante todas sus dimensiones Durante toda su realidad Y allí donde nosotros no somos capaces De adaptar la cabeza Él es capaz de asumir el dolor El sufrimiento y la traición Y la traición La soledad Y el abandono Todo en un único paquete Para demostrarnos Que levantando los ojos a Dios En Dios Todos los podemos Y con Dios Hasta la muerte llegamos Esa es la gran invitación Que nos está haciendo hoy La liturgia Y que la celebramos En los misioneros Y esa es La invitación Que nos hace el Señor Porque además Nos viene acerca Y la cuenta De que seguimos A pesar de todo Viviendo en el mundo Que nada Que nos decupiremos Perdemos La mirada de Dios Y terminamos Viviendo Con los valores del mundo Aquella gente De verdad Que caminaba con el Señor Sin embargo Todavía Seguían teniendo El corazón en el mundo Todavía Querían buen impuesto Todavía Querían reconocimiento Todavía Iban con el Señor Cuando uno lo ve ¿Verdad? Dice uno Qué torpe era Estaba Cristo Caminando con ellos Y seguían Con la mirada Del mundo Qué torpe somos Nosotros Que podemos Podemos cerrar Que podemos cerrar Los ojos Y estar Hablando con el Señor Y sin embargo Todavía Nos dejamos En poco al Por los valores Del mundo El Señor Hoy Nos está haciendo La gran invitación La única que funciona La única que va Y la única que nos transforma Y que transforma Y tú quieres ser grande Hazte pequeño Tú quieres mover Ponte detrás Porque será La única forma En la que Realmente Tu vida Será servicio Tu vida tendrá El valor Tu vida tendrá sentido Y además Estarás construyendo el reino Todo lo que sea Apartarnos de ella Buscando a nosotros mismos Y eso destruye Al que creemos Pues vamos a pedir al Señor Que no se nos olvide Lo que somos La gente Que le hemos dicho A él que sí Para que nuestro sí Se convierta En un anuncio De él en el mundo Esa es la plantarea De todos nosotros Como creyentes Esos son Los carismas Y los dones Que Dios nos ha puesto A cada uno de nosotros Para que los desarrollemos Allí donde Dios nos ha puesto Y hoy Le damos gracias Finalmente Para aquellos que tienen Ese carisma Y de la misión Ese Ser capaz de salir Más allá De nuestro entorno ¿Verdad? Para anunciar a Cristo Allí donde Cristo Nos ha escuchado Reconocido Es probablemente La tarea más bonita La más bonita La más difícil ¿Verdad? Pero probablemente La más bonita Porque donde hay hambre De Dios Cuesta muy poco trabajo Con el pan Amén Creo Creo Dios Padre De todos nosotros Que al amor Descendió En la tierra Creo Que a Dios Es en Cristo Su único Hijo En la nombre Él fue Concedido Con la gracia De la gracia De la gracia De la gracia De la gracia ha recibido un nuevo poder y promocionado. Fue crucificada por un caso de su multado y despeñado de sus tiempos. La referencia a Jesús, no lo de los muertos, subió la fe de Dios, y está facilitada la creencia de Dios, Padre, y todo poderoso. Él tenía la vida para el uso de nuestros creyentes del Espíritu Santo, la sangre de la iglesia católica, la comunión de los santos, entre los de los pecados, la resurrección y la carne de la iglesia católica. Hacémonos con seguridad al trono de la gracia, y oremos para plantar misericordia y encontrar gracia en Dios que nos ha bendecido. En este caminar sinodal de la iglesia universal, que requiere un compromiso de todos, presentemos al Señor nuestras necesidades, lo mismo que confía un hijo en su Padre. Por la iglesia misionera como Cristo, para que, creando espacios de diálogo, caminando juntos, se ofrezca a los hombres y mujeres de nuestro mundo como servidora de la paz que nos trae el resucitado. Rodeemos al Señor. Por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes y responsables de la pastoral de la Iglesia Universal, para que, a ejemplo del Señor, estén dispuestos a ser servidores y estar cerca de los sufrimientos de nuestra gente. Rodeemos al Señor. Por nuestros políticos y responsables de la sociedad, para que, lejos de crear problemas, se pongan a la tarea de resolverlos, priorizando a los más pobres. Rodeemos al Señor. Rodeemos al Señor. Por los misioneros, para que, como María, la primera misionera de la Iglesia, no dilatemos las urgencias que tienen los necesitados y acudamos a la llamada de Jesús, pidiendo por el aumento de las vocaciones misioneras. Rodeemos al Señor. Rodeemos al Señor. Por quienes no conocen a Jesús, para que renovemos la tarea misionera y, como iglesia del Señor, vayamos e invitemos a todos a este banquete, a este regalo que Dios hace a cada persona y le digamos, ¿te lo vas a perder? Rodeemos al Señor. Rodeemos al Señor. Escucha al pueblo que se dirige a ti, como lo hace un padre con sus hijos, y haz que podamos ser fieles a la misión evangelizadora que nos has confiado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Rodeemos al Señor. Gracias. ¿Qué puedo hacer por mí si yo no puedo hacer nada, si yo no puedo hacer nada, si no es por mí? Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Gracias. 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 Amén. Gracias. 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 Con toda la familia en casa de los abuelos veía que mi abuelo escribía una carta. cada año era para su prima misionera en América. Unos años más allá, una hija suya, mi tía Emilia, se fue al Congo en familia. Y los diez años que pasaron allí yo solo he oído comentarios positivos. Por parte de mi madre he tenido tres tíos franciscanos y uno de ellos está enterrado en la misión. La última vez que vino a España estaba en mi casa y decía, no cambio la misión por nada. En el colegio venían misioneros y los escuchábamos. Y las dos profesoras que más admiraba del colegio, las dos se fueron a misiones. Y poco a poco pues se me fue ocurriendo que yo también me quería ir a misiones, al África. Y el Señor me fue abriendo el camino, pero claramente, o sea, Él se encargó de todo. Y un día, pues, llegué aquí con 15 años, a Málaga, en el mes de Agosto. Conocí a tres niñas que vivían en Eugenio Gros. Me invitaron a una misa de jóvenes un domingo y me encontré en la iglesia de la Amargura, llena de rebeldad de jóvenes. Con una coral que aquello cantaba muy bien y hacía cantar a todo el mundo. Escuché al cura y volví al domingo siguiente y una compañera del instituto me dice, ¿Quieres entrar en el equipo? Sí. Y desde el principio, oí hablar que todos éramos misioneros, que teníamos que ser misioneros. Y yo seguía con mi idea de irme a la ciudad. Me coloqué muy bien porque era un tiempo en el que todo el mundo encontraba trabajo. Y a los más o menos siete años, lo dejé todo y me fui al domingo. Y todo lo hizo el Señor. Y cada día estoy más contenta de haberme ido al África y quisiera volver otra vez. Entonces, cuando llegas allí, yo siempre quería a los más pobres de la Tierra. Era la gente que no tenía de nada, que no conocía a Cristo y que se notaba en la vida de cada día. Se moría alguien, se revolcaba por el suelo, se echaba en tierra a desesperados porque no lo iban a volver a ver. Y porque tenían que tener al Espíritu en paz y los enfadar, que de cada muerte hacían una tragedia. Y luego, los pocos cristianos que había, pues se iban al cementerio cantando al cielo, al cielo, al cielo y a la música. ¡Vaya diferencia! Y luego me pasó que he recibido muchísimo más de lo que he dado. He dado catequesis, catecumenado para preparar a los jóvenes para el bautismo. He hecho de todo lo que he podido hacer en la misión y siempre he recibido mucho más de lo que he dado. Podía contar anécdotas, cantidad. Siempre encuentro una que entraba en el hospital y me dice una chiquita, ¿qué te preocupa? Digo, anda, como no tiene ni móvil ni televisión ni nada, pues son muy observadores. Dice, ¿qué te preocupa? Digo, que se está acabando una medicina y estoy preocupada. Me saca un evangelio pequeñito del bolsillo y me dice, lee aquí, y leo en el evangelio. Dice Jesús, el que deja a sus padres, su familia, su tierra y todo lo demás, recibirá cien veces más y le dará la vida eterna. Y me dice esta chica, esta es tu vida, no te preocupes. Al día siguiente llegaron mil kilos de la medicina que nos faltaba. Y me la encuentro a la salida del hospital y claro, no te dije, ya te dije que no te preocuparas. Y yo pensaba, yo era la que iban a abandonar. O sea, en el África podrán faltarles de todo, comida, agua, ropa, escuelas, servicios sanitarios, podrán faltarles de todo. Pero tienen una vida espiritual y colectiva que nos da muchísimo que aprender. Si alguien quiere hacer una pregunta, ya ya he terminado. Y a la hermana, todo el que pueda, a leer, escuchar las últimas palabras de Cristo en este mundo, cuando nos dice, ir al mundo entero y predicar el evangelio. Y para terminar dijo, Isabel, que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y lo cumple. Bueno, ella ha resumido muchísimo toda una vida entregada totalmente. Estudiamos los dos ciencia económica en la segunda promoción de economistas de Málaga. Y, como ella ha dicho, después se colocó a trabajar. Para mí fue una alegría poder ir a visitarla a Pola. Era un tiempo muy complicado porque era una guerra civil que tuvo muchos años entre el movimiento por la Generación Transcola y UNITA. Y, realmente, la situación que se estaba viviendo allí era tremenda. Hubo un lazo de tregua. Entonces, tuve la suerte de poder, pues, visitarla y vivir una experiencia esa única de estas, como ella dice también, que no se olvida. Viendo la situación de las personas y cómo viven la fe y cómo cantan y cómo celebran. Y cómo, pues, la misa que la tuvimos, no sé qué hora, era las seis de la mañana o las cinco de la mañana, una misa. Y estaba la iglesia totalmente llena. Y me decía ella que había gente que venía horas andando para la celebración. Los maceteros que habían allí en aquella capilla eran, precisamente, de las bombas, pues, lo que quedaba después cuando se llegaba la vaina y una oración pidiendo realmente por la paz. Estaban situaciones muy complicadas, muy difíciles. Estuve ella me llevando, ¿no? A ver, pues, pues, montones de sitios donde estaban refugiados los niños. Llevamos un paquetito de caramelos y los seguí yo con una ilusión, con una... Y uno realmente dice eso. ¿Y cómo viven la fe? Y con qué situación, con qué fuerza tan grande, no? Allí estuvo ella. Yo estaba ahí diciéndole, Gloria, pues, no te vienes. Ella siempre le decía, ¿no? Dice, lo más que me puedo ahora me necesitan más que nunca. Lo más que me puede pasar es que fuera ya venía tierra aquí, en África, donde lo puedan tener, ¿no? Entonces, fue una experiencia muy grande, que ya os lo he dicho, hasta hoy. Pero fue Guinea, ¿no? No. Primero en el Congo, luego en el Congo y luego en el Chate. ¿Pero en Guinea también tuviste Guinea? Sí, pero fue una... Ya, ya, ya. Fue dos años, por mi sello, en un proyecto agrícola y sanitario, se hizo un trabajo para dejarlo todo en manos de los nativos. Y lo que sí quiero subrayar para los que se quieran animar es que haya guerra, epidemias de cólera, de meningitis o de lo que sea. No haya una guerra, haya lo que haya, el Señor ha dicho que está con nosotros todos los días y lo está. Y la providencia del Señor podía contar cantidad de situaciones en las que ha sido para el padre que él multiplicaba panes, peces y todo lo que hiciera falta. Que se animen lo que puedan, aunque solo sea por un año. Me acuerdo que en Cuba, el hospital lo había mantenido totalmente. Entonces la misión, la teresiana del rito Soé era, ¿no?, donde estuviste vosotros. La teresiana, sí. Ellos que estaban a dos kilómetros del pueblo de Cubano, pues estaba la acogida que me sacas. Me impresionó también mucho los niños del Nutril y las madres cómo luchaban por sacar adelante a esos niños. Le metían unas papillas a veces hasta con la nariz porque no podían ni confiar los chiquillos, ¿no? Y después muchas personas también que pisaban, pues, los bombas o las cariternas que tenían metidas. Por eso es que perdían puertas piernas y les pedían también. Y los campos de refugiados por los chiquitos, ¿no? Me acuerdo que fui en un hospital muy grande. A mí me gusta siempre hacerle juego a los niños de cuerda de los cuantos. Otro me dice, Gloria, tú sigues. Dentro de edad, la mayoría tiene la sala. Y ahora, a los cinco minutos, yo estaba en mi cama y en mi torno. La gente me reía, ¿no? Pero vivimos una experiencia muy bonita. Ella después ha estado en un chat todavía, pues, dice que era más pobre todavía en las situaciones. Y, de verdad, a mí me hizo muchísimo bien y siempre ese viaje me llevó en el corazón. Y tantas divertidas como hemos compartido a lo largo también de todo esto. Indudablemente, cuando uno va allí, uno te impresiona y te entusiasma. No dices tú, esto merece la pena. Pasa que muchas veces lo cuesta trabajo. Estamos metido en una sociedad de consumo y entonces es muy difícil a veces decir, aquí estoy disponible, ¿no? Para llevar, en realidad va a ser, para compartir la vida con las personas. Y para recibir, como ella lo ha dicho, mucho, mucho, ¿no? De cariño, de amor, de entrega, de testimonio en muchas partes del mundo. Así que el testimonio que realmente compartimos ahí, eso lo tengo yo. Pero, además, veo que estímulo mi día, que todos los días lo tengo todo muchísimo en eso, de vez en cuando lo leo, y me estímulo en esa entrega al Señor. Yo me fui un 8 de septiembre, fiesta de la Virgen de la Victoria. Tenía 28 años. Y la última vez que me he venido ha sido por 70 años. Lo que quiero insistir es que África ha mejorado muchísimo. No hay ni punto de comparación entre el cómico que yo conocí, en el que no encontrabas una enfermera, un médico, nada. África que he dejado hace poco con un plantel de profesionales de todo tipo. Entonces, la misión merece la pena, porque no solamente vas a trabajar, sino a enseñar. Y en la Iglesia, tú das catecomenado, pero los que se bautizan son auténticos apóstoles. Entonces, esto que nos pide Jesús, de que vayamos al mundo entero, no lo olvidemos. Y si tenemos la más pequeña oportunidad, aunque solo sea para dar un apoyo, como fueron unos amigos míos, electricistas, que fueron por un mes, y enseñaron a los muchachos una instalación con placa solar de una bombilla. Y yo les traducía, pues esto es un cambio, no sé qué, no sé cuánto. Cuando se fueron aquellos dos, todos los muchachos sabían hacer una instalación de una bombilla con un panel solar. Y en un sitio donde no hay electricidad, una bombilla puede hacer mucho servicio. Así que, no nos echemos atrás, aunque nos pidan un trabajito muy pequeño. Gracias. Nosotros cantamos, André, y él no podría tener un primer momento nosotros hacer el şunu. Muchas gracias, Gloria. De nada. Me habías dicho víctimas ayer los que te conocen, Gloria es muy buena, ten cuidado que se arrolla mucho, no la dejes a hablar mucho. No me advirtieron de papito, eh, no hablaba tanto. Mirad, invitados al banquete. Pero estamos todos invitados al banquete. Es muy curioso porque sí que es verdad que cuando uno escucha a Gloria dice uno, a nosotros ya como que nos pillamos un pasado, ¿verdad? No me termino yo de ver que podemos, yo he visto a gente más vieja que nosotros en misiones. Pero mirad, ¿quién es la patrona de las misiones? Terecita de Lisier. Terecita de Lisier. Y esa cría de Francia no salió, pero el corazón le llevaba a todos los brincones del mundo. El cura más misionero que ha tenido la diosa es decir, hermana la quiere. O te pongo en un compromiso. El cura más misionero que hemos tenido nosotros nos ha avisado las misiones. Te ha dado una pista enorme. Feliz volvía a la gente. Ese hombre quería la misión con pasión. Y se fue viendo y se fue viendo y nunca salió de España tampoco. Pero tenía un corazón misionero impresionante. Y que tenía una vida de fe y una vida de oración por las misiones alucinante. Es verdad que podemos ir. Es verdad que podemos colaborar. Pero mirad, todos, todos, todos podemos orar por las misiones. Y muchas veces no le damos el valor que la oración tiene. Mirad, la oración, la eucaristía crea corazón. Los misioneros, manos unidas, ponen las manos. Pero la oración crea corazón crea corazón. Así que que no se nos olvide que a lo mejor no podemos llegar ni con los pies ni con la cantera. Podemos llegar con la oración. Que no se nos olvide eso nunca. Vamos a orar siempre por la gente que está en misiones y por la gente que se está preparando para ir a misiones. Pues vamos a terminar nuestra celebración. Todos vosotros, como casi todos, tendréis la oración de todos. ¿Verdad? Pues vamos a sacar gracias. Ay, perdón, 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 que queda la fe de gracia. ¿Es verdad? ¿Quién hace la fe de gracia? Dale. ¿De dónde quiere estar aquí? Comenta. Señor, queremos darte gracias por los misioneros, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, que han dejado todos para dar testimonio de tus palabras y de tu amor, dando a conocer el tesoro de tu teclura, anunciando con entusiasmo la alegría del Evangelio. Gracias por sostenernos en los momentos difíciles, consolando sus corazones y llenando su trabajo del fruto espiritual. Gracias porque tu imagen del crucifijo, que les acompaña siempre, desanima al egoísmo, a la generosidad, y los llena de tu amor y de tu paz. Continúa fortaleciéndonos para que, en medio de tantas totalidades, no se desanimen y sigan llevando tu voz y tu mensaje de amor a los más pobres. Que su testimonio nos anime a cada uno de nosotros, en esta vigilia misionera, a decir a Dios, aquí estoy, envíame, para ser portador de Cristo, profeta de tu palabra y testigo de tu amor, aquí y hasta los confines de la tierra. Virgen Madre, tú, que asumiste el plan de Dios sobre ti en humildad, generosidad y valentía, de Dios sobre ti en humildad. Señor, acompáñalos en tus caminos, cobíjalos con tu mando y anima a sus corazones para que continúen sembrando el reino de justicia, paz y amor que nos trajo tu Hijo y hermano nuestro Jesús. Y ayúdanos a nosotros a escuchar y seguir siempre la llamada del Señor. Amén. Don Antonio Curero, sacerdote misionero en España. Misionero. Cualquiera de nosotros, misionero en nuestros ambientes, eh. Habríamos que preguntarnos si realmente, eh, nos sentimos convocados al marquete del Señor. Eso te debe que lo pensaran a su bebé cuando, lo que es más importante, si con nuestras vidas invitamos a otros al marquete. Pues vamos a terminar. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, también. Como sabéis, bueno, algunos no lo conocéis, pero también misionero en Venezuela, en el cárcel, en el inojo. Allí estuvo una etapa también importante de su vida y eso la llevó a dejarlo conciente. Bueno, y el inecuador, ya bueno, el inecuador, ya bueno, el inecuador, ya bueno. Vale, bueno, vamos a terminar con la oración. ¿De acuerdo? Señor, a quienes nos falta por invitar a tu fiesta, guíen a nuestros espacios hacia ellos, y nos guíen a nuestro texto y una palabra afortuna, para que puedas descubrirte a través de nuestra fecañanía, de nuestra ternura, de nuestra compasión y de nuestra renuncia de esperanza. Te pedimos de un modo esencial por todos los misioneros y misioneras que te anuncian entre los más pobres, aparte de de los mundos, ellos y nosotros, apoyados en la pasión, de caras aquí, que debemos incansable bien en el mundo, y la invitación a la gente de la eternidad, al que nos compleja cada domingo, y al que no tendrás fin en el cielo. Santa María en la fiesta de bodas, ruega con nosotros. Amén. Señor, que la participación frecuente de cada palestría no sea provechosa, para que disfrutemos de los beneficios de la tierra y crezcan los conocimientos de los bienes del cielo, que lo pedimos por Cristo a nuestro Señor. Amén. Pues el Señor esté siempre como sonido. Amén. Amén. Y que Dios bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.